No puede postergarse más en la mesa de La Habana el acuerdo sobre paramilitarismo y garantías de seguridad. El mensaje ha de ser claro ante el país y el mundo. Con grupos paramilitares, con crímenes y atentados, con amenazas y terror, no podrá materializarse la paz. No se trata de tácticas dilatorias como aseguró el ministro de Defensa, se trata de construir por fin un país distinto, un país democrático. Es hora de que el presidente Santos, su gobierno y los demás poderes públicos asuman su responsabilidad con el futuro de las nuevas generaciones. Que muevan cuanto esté a su alcance para ratificar su vocación por la paz y por la solución política.